advertencia el siguiente vídeo que vais a ver a continuación es un vídeo solo de audio es un vídeo informativo donde se va a dar una serie de información sobre el canal o sobre cualquier cosa en general que va a carecer completamente de imagen así que lo que yo os recomiendo es que cojáis esta pestaña la minimicéis y hagáis cualquier otra cosa mientras oís el vídeo dicho lo cual me despido y os dejo con el vídeo en sí hasta luego qué pasa muy sana soy kaiser mdn y esto es por esta edición famo y el blog mierder y random este es el vídeo que os debía explicando un poco más en profundidad con una voz de resfriado de tres pares de cojones un poco de qué va esto que publiqué en el vídeo de la información el último vídeo antes de nada pues eso que estaba resfriado ya se nota no estaba con un virus unos cuantos días he tenido que me visto obligado a frenar mi actividad en youtube además madre de puta madre el refueron un resfriado nunca viene bien pero con el follón este del copyright pues está un poco inactivo así que me ha ido no ha cantado mucho no me informado bastante sobre los vídeos y las series que voy a hacer y parece ser que tengo licencias de todos los juegos no así que voy a seguir con todo el planteamiento inicial que tenía además un usuario en twitter que saludo desde aquí no me acuerdo el nombre pero de mirar ahora mismo sortein que gracias por interesarte seguramente algún día si suelto grabaré algo de euro 1200 que lo tengo súper dejado porque estaba súper encasillado macho sólo había que y unos mil 200 y 2 mil 200 sólo grababa eso parecía que no jugaba otra cosa y venga banquear y bueno pues nada en fin tenemos aquí mi blog por extensión por instaixión zamboy que es un es un título pues así de coña no todo el mundo está con desde por ejemplo desde todo el mundo desde hace muy muy desde siempre que es que todo el mundo decía he dicho todo el mundo cuatro veces si no pasa nada seguimos esto esto es el directo directo te trabas y por ahí por eso uno de los motivos por los que he hecho el blog porque en el blog no me trabo eso sí tengo muchas faltas de fotografía pero vamos que nadie es perfecto y me trago mucho los vídeos lo sé por eso aquí voy a mi ritmo tranquilamente pim pam pum hice el blog debido a la inmigente oleada de strikes como soy un canal pequeño y si van a joder a alguien a mí me pueden joder pero bien o sea me cogen y me dejan pero fritico vale si algún día que espero que no tenga algún problema de copyright o lo que sea pues yo como soy un partner más bastante malo con pocos suscriptores no hay pocos en términos generales yo los que tengo con los que tengo que estoy de puta madre porque puedo contestar a todo el mundo además lo he dicho 20 mil veces todo el mundo que comenta le contesto porque hay gente la gente que hay es poca pero joder es buena no y yo prefiero tener buena gente en el canal que tener el 20 mil 500 tíos que no conoces a nadie que escriben todos ahí con faltas de fotografía oigan eso que hace está mal y ahí sin letras que pase de 10 años no tengo ahí un público bien se comentan y toda la pesca en fin después de tirar flores aquí ya todo el mundo pues eso me vi un poco acojonado y iba a ver y hoy a mí si me joden que hago a ver yo pues voy a hacer un blog porque además es una cosa que tenía pendiente pero todos los canales buenos juegos de juegos los canales buenos quiero decir de buena calidad tienen su blog donde además de los vídeos tienen sus reportajes de los juegos aparte de los gameplays escritos tal muy serios muy confiables que merece la pena leer y hay cosas que no puedes poner en un vídeo tipo imágenes texto más pegar el coñazo más a la gente porque si hiciera por ejemplo un vídeo de la historia del rpg desde que empezó pues más de uno me mandaría a tomar por culo me dirá bien este vídeo se lo va a tragar caturo en bicicleta sabes yo lo que quiero es un gameplay quiero divertirme y tal entonces ese estilo de cosas pues es mejor tenerlas en un blog además eso pues un blog no tiene nada que ver con el canal pero será estará enfocado como dice en la presentación estará enfocado en videojuegos son cosas rando literatura cine cosas que el canal pues no puedo poner cosas que yo que sea gente que le gustan los gameplays no les da igual ni le van y le viene una crítica de por ejemplo la nueva de hobbit por ejemplo haría no o un libro de una crítica de los mitos de cazulú o de llegar al derribe algo así la gente pues en el canal youtube no le gustaría tener ese contenido pero aquí sí entonces yo voy a espero publicar por lo menos dos artículos a la semana si no estoy mal o lo que sea aunque parece esto parece que lo haya hecho lo hice hace 20 días me estás contando no me acuerdo en fin pues eso quería avisaros de que iba he creado un blog de canal bueno extraoficial no han querido poner busque el nombre es no y dije hostia voy a hacer un blog que ponga kaiser mzn blog eso ya eso es muy además que es muy egocéntrico a mí no me gustan esas movidas a veces utilizo mi nick porque tenías que poner un nick pero yo me podría otra cosa sabes que puse a pensar y se me ocurrió esto este artículo que si podéis leerlo porque además de reír os vais a saber la esencia del canal y la esencia de este blog que quiero que se mantenga luego de los libros del copyright hablaré pero ya hablaré cuando ya pase un poco la tormenta sobre lo que opinó sobre lo que dejó de opinar seguramente mucha gente mandar a tomar por saco pero bueno os daré mi opinión bueno si la pedís si no la pedís pues si no le importa a nadie no la hago tú y así me ahorro me ahorro los follones sabes lo que te quiero decir y nada pues el blog está ahí con un diseño muy a la consola una consola de estas limitación como la police station de los 90 con el av de fondo pixelado sabes como las teles viejas que estaba ahí el ruido tenías que poner las consolas por la antena y tenías que buscarlo los gráficos son mucho a eso no sé cuántos bits tendría una playstation pues a una police station pero poquísimos hay muy retro todo una paleta de color bastante sosa todo azul ahora lo que sí que puede poner una pega es que la letra es un poco rara no pero vamos está bien y nada pues eso tenéis ahí otro otra otra red social bueno no es una red social otra forma de seguirme y toda la pesca así que pues nada no os voy a pedir likes ni favoritos pero si lo que sí que os voy a pedir es que os paséis y que estéis un vistazo porque lo merece y nada iré poniendo entradas y toda la pesca igual si tiene mucho éxito pues ir poniendo cada entrada un vídeo no para que se enteréis así que nada pues eso nos vemos en los siguientes vídeos que seguramente sean gameplays